Soy Héctor Pérez, médico, presidente de Fundación OSDE. El origen de 15 minutos para cuidar tu salud fue evaluar toda una serie de patologías no comunicables que tienen una frecuencia muy importante en donde casi 3 de cada 4 personas fallecen justamente por enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio o ataque cerebrovascular. La idea fue empezar a trabajar en eso, controlando 7 de los 8 factores esenciales que habla la sociedad americana del corazón para evitar justamente estas enfermedades. Hemos estado por todo el país en distintos puntos, hemos evaluado más de 2.500 personas y nuestra idea fundamental desde la Fundación OSDE es estar trabajando junto a todas las personas, junto a toda la comunidad, como dice nuestro lema, estando junto a vos.